Varios acueductos rurales ubicados en diferentes cantones están participando de este plan, según explicó el director regional del Ministerio de Salud, Cristian Valverde. El primero en implementarlo fue la asada Gutiérrez Brown en Cotobrús, que posee un sistema de distribución de 300 kilómetros. En Pérez Celedón se está trabajando con la asada San Pedro, que en este momento los representantes participan en reuniones para concretarlo. Además están las asadas de Volcán, Uvita, Palmar Sur y Caracol. El funcionario dijo que se trata de un método donde la comunidad, como ente operador, identifica el sistema de abastecimiento que tienen hasta llegar a los hogares. La intención es que el agua potable que consumen las personas sea de la mejor calidad y en las mejores condiciones. Por esa razón en el Ministerio de Salud están participando activamente. Valverde dijo que en este proceso es importante que aunque la asada suministre el agua en todas las condiciones, en el hogar no se utilice plástico o tela en los tubos, como se aprecian en algunos. Un acueducto puede estar arrojando resultados de agua que tiene los parámetros correctos para poder consumirla y resulta que por falta de educación en la casa les ponen una media en el tubo para que no pringue, una bolsita y resulta que eso hace que esa agua que venía bien se contamine y tengamos problemas de parasitosis, de alguna bacteria, cuestiones de estas. Para llevar a cabo estos planes hay toda una coordinación. Esto lo que busca es que los operadores y la comunidad se coordinen para que el agua que recibe cada uno en su casa sea la calidad más apta. Ahí aborda también temas de vectores, de la disposición final de esas aguas y va a permitir que el manejo del recurso hídrico sea el más adecuado en caso de una emergencia, en caso de un desastre y que tengamos con un menor recusto o gasto la calidad de agua que tenemos que darle a cada poblador. El Ministerio de Salud en conjunto con Acueductos y Alcantarillados se encarga de realizar la supervisión adecuada. Se hace junto con Acueductos y Alcantarillados, se hace por muestreos de laboratorio, se toman muestreos aleatorios, esporádicos, para ver cuáles son los parámetros que se están virtiendo, se trabaja también con los ATAP para que vean en las casas cómo están disponiendo el agua y nosotros hacemos desde los niveles locales un seguimiento con cada uno de los operadores para ver si se mantienen los indicadores. El que los acueductos rurales cuenten con estos planes de seguridad del agua para alguna eventual emergencia o bien para garantizar un consumo adecuado del recurso es muy importante.